Tenemos dos focos secundarios aquí. Tal vez tres. Necesito gente. Quédate ahí un segundo. Tenemos fuego a través del camino. Sí, bastante fuego. Cruzó. Está fuera del perímetro. Y propagándose rápido. Ok, tienen una ruta de escape en ese lugar porque este lado ya está cerrado. Tenemos una persona ahí. Necesitamos sacarla de ahí. Sí, y a mí me faltan dos personas. Deben estar dentro de donde estoy yo y tu brigada. ¿Qué determinará que estos combatientes sobrevivan esta situación? Si se siguen las guías de seguridad de incendios, este será el factor que lo decidirá. Las diez normas, las dieciocho citaciones que gritan cuidado y las guías para construir brecha cuesta abajo son las reglas de desempeño para el combatiente de incendios forestales. El costo de los estudios y desarrollo de estas guías fue muy alto. Cada guía fue pagada con la vida de combatientes como tú. Comprender. Los incendios no matan a los combatientes. Lo que mata a los combatientes son sus errores. En el corazón de las guías de seguridad de incendios existe un sistema de advertencia y reacción conocido como LCES, Vigilantes, Comunicación, Rutas de Escape y Zonas de Seguridad. Poniendo vigilantes en comunicación con las operaciones, se establece un mecanismo de alerta. Identificar de antemano las rutas de escape y zonas de seguridad establece un procedimiento de seguridad. El componente del sistema de la advertencia anticipada son los vigilantes y exploradores. Estos individuos deben buscar sitios ventajosos, donde puedan monitorear cualquier actividad peligrosa del incendio. También deben saber la ubicación de las brigadas trabajando en el área. Cada situación es diferente, táctica, terreno, tipo de combustible y el tamaño del incendio determinará cuántos vigilantes serán necesarios. Por lo regular, un vigilante no es suficiente. Los errores de otros son, desgraciadamente, la parte del proceso de aprendizaje en esta actividad. El historial de la supresión de incendio está lleno de duras lecciones de aprendizaje. El 21 de agosto de 1947, fallecieron 15 combatientes de una brigada de ciudadanos para la conservación y 36 más fueron lesionados. En el incendio Blackwater en el estado de Wyoming, el incendio había estado activo por tres días, propagándose hasta 200 acres, continuando en una sola barranca en la noche del 20 de agosto. Como a la medianoche, una llamarada conducida por un viento lanzó pavesas a través de la línea que estaba en la cordillera hacia la otra barranca. Las brigadas inmediatamente empezaron a construir brecha cuesta abajo hacia la barranca, alrededor de un área que pensaban que contenía todos los focos secundarios. Esto dejó combustible sin quemar dentro de la línea y causó que los combatientes se desvalagaran en el esfuerzo para asegurar esa línea. Al amanecer del día siguiente, el incendio estaba calmado otra vez, solo ardiendo lentamente en el combustible del suelo. Subterráneo y superficial, las brigadas tenían buen progreso, pero no fue puesto un vigilante para buscar más focos secundarios. Como a las dos de la tarde, llegaron a la línea varias brigadas de reemplazo. Poco después de su llegada, fuertes vientos empezaron en el área. Como resultado, un foco secundario que no fue detectado antes y no se le había construido brecha alrededor, empezó a arder muy activo. Para cuando fue detectado este foco secundario, ya se había desarrollado un incendio de copa. Esto eliminó cualquier posibilidad para escapar, atrapando a la brigada en el fondo de la barranca. Otros miembros de la brigada que trabajaban cerca de la cordillera sobrevivieron porque se trasladaron hacia un área de rocas a un lado de la barranca, o en el otro lado del área quemada el día anterior. La falta de asignar un vigilante fue un gran factor que causó estas fatalidades. La comunicación es el segundo componente del sistema. El intercambio de información entre vigilantes y combatientes debe de ser clara y precisa. Esta declaración contiene dos puntos importantes. Primero, un proceso de comunicación que todo combatiente comprenda debe estar establecido de antemano. Esto puede requerir el mantener una frecuencia de radio exclusiva, para que reporten periódicamente los vigilantes y asegurar que no haya barreras de lenguaje. Segundo, usted como supervisor en la línea debe entender que al recibir una advertencia por radio es solo el primer paso en el proceso de comunicación. La mayoría de los combatientes necesitarán ser contactados verbalmente. Aquí es donde la mayoría del sistema de comunicación se empieza a caer. Asegúrese que exista una forma confiable y precisa de comunicación con cada combatiente. Recuerde que existió mucho combate de incendio seguro, antes de que cada brigada llevara varios radios. El 17 de julio de 1976, tres miembros de la brigada de Hatchats murieron y otro fue lesionado. En el incendio de Battleman Creek, en Colorado, la tarea del día era de hacer quemas de ensanche en líneas ya establecidas. La primera falla de comunicación ocurrió cuando una operación de quema de ensanche abajo del incendio principal fue iniciada antes de que la brigada de Hatchats terminara su trabajo arriba. Cuando se dieron cuenta del aumento de actividad del fuego en la parte baja, ocurrió la segunda falla de comunicación. El supervisor del sector habló por radio con el jefe de la brigada de Hatchats que trabajaba en la parte de arriba de la línea. Le ordenó al jefe que moviera a su gente a una zona de seguridad y que apresuraran la quema de ensanche. A este punto, el jefe probablemente no comprendió la urgencia de la situación y movió solo parte de su brigada a la zona de seguridad, mientras que él y tres combatientes más se quedaron a terminar la operación de la quema de ensanche. El supervisor del sector pensó que toda la brigada se había movido a una zona de seguridad, cuando en realidad no todos se habían movido. Una cuadrilla de cuatro personas no pudo escapar del fuego que se propagó rápidamente, respondiendo a la presencia de la maleza muerta por heladas y terreno escarpado. La falta de comunicación jugó un papel directo en estas fatalidades. Gracias. 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 Las rutas de escape son probablemente el componente de LCES más olvidado. Al realizar un trabajo, la fatiga y distancia de separación entre ellos aumenta el tiempo para el escape de los combatientes. Ese tiempo crítico necesario para llegar a la zona de seguridad es importante que supervisores en la línea siempre estén conscientes del tiempo necesario de escape. Al tener más gente y equipo se requiere más tiempo para escapar. Siempre planee desde el individuo o el equipo más lento. Manténgase en alerta de condiciones que puedan crear barreras en la ruta de escape como suelo suelto, terreno rocoso, vegetación densa, cruces de arroyos, pendientes escarpadas y el humo. Son condiciones que aumentarán el tiempo de escape para los combatientes. Solo que alguien explore la ruta de escape puede saber estas condiciones. Las líneas de incendio son las rutas de escape más utilizadas. Usualmente son conocidas por la gente que haya trabajado ese segmento de línea. Si no se puede llegar a una zona de seguridad utilizando la línea de control, entonces se debe construir una ruta de escape y marcarla o señalarla desde donde empieza en la línea de control y se conduce a la zona de seguridad. La información de la ruta debe ser conocida por todo combatiente de antemano. Debe existir más de una ruta de escape. Si solo tiene una, esta puede ser bloqueada y no tendrá acceso a la zona de seguridad. Cuando solo una ruta de escape es disponible, maneje esto como una situación que grita, ¡Cuidado! El 1 de noviembre de 1966, 12 miembros de una brigada de hachas murieron y otros 9 fueron lesionados en el incendio Loop en California. La brigada estaba construyendo brecha manual y rastreando una orilla inactiva del incendio. Su ataque directo los condujo cuesta abajo hacia un cañón de chimenea muy escarpado. Otra brigada y un tractor deberían haber estado trabajando de abajo para arriba hacia ellos. Pero el progreso del tractor y la brigada fue bloqueada por un barranco que les fue imposible cruzar. Cuando la brigada de hachas estaba muy adentro del cañón, el viento cambió y la orilla de incendio, que anteriormente estaba inactiva, empezó a arder. El incendio entonces cruzó el cañón por debajo de ellos. Después se propagó hacia arriba de la chimenea del cañón, que era como media milla en menos de un minuto. Lo escarpado del terreno evitó que cualquier miembro de la brigada pudiera retirarse de la orilla del incendio y moverse al área quemada, que pudo ser utilizada como una zona de seguridad. La falta de no tener una ruta de escape efectiva fue la causa principal de estas fatalidades. Zonas de seguridad son el último componente para terminar el sistema LCES. Comúnmente la idea de la zona de seguridad es mal entendida. Zonas de seguridad son sitios planeados de antemano, donde combatientes pueden encontrar refugio del peligro esperado. Sitios de despliegue de refugios han sido incorrectamente llamados zonas de seguridad. Existe una gran diferencia. El uso del refugio de protección es solamente una alternativa de sobrevivencia. Tácticas nunca deben ser desarrolladas alrededor de sitios de despliegue de refugios. Una zona de seguridad es un área donde el refugio de protección no es necesario para estar seguros del comportamiento del incendio esperado. De manera simple, la efectividad de una zona de seguridad está determinada por la distancia que el combatiente se puede alejar de la fuente de calor. Pero existen algunas consideraciones básicas que le ayudarán a evaluar si una zona de seguridad es apropiada. Toda zona de seguridad apropiada tiene tres elementos. Primero, permite una distancia adecuada del frente de las llamas. Esto será determinado por el tipo de combustible que está ardiendo y el largo de la llama actual que usted está recibiendo. Segundo, evalúe la distancia de impacto del calor. Esto es más difícil porque no es observado. Usted está tratando de anticipar el calor potencial que producirá el fuego y cuándo será transferido a su área de zona de seguridad. Por último, debe determinar el área de seguridad actual. Esto es, donde todos estarán cuando pase el incendio alrededor de su zona de seguridad. Debe pensar con cuidado cuánta gente y equipo puede realmente caber en esta área y todavía mantener la distancia del frente de las llamas y el impacto del calor. Al pasar el incendio alrededor de su zona de seguridad, la dirección del impacto del calor puede cambiar. Primero, pegando enfrente. Después, los lados y por último, atrás de su zona de seguridad. Al mirar su zona de seguridad, imagínese en ella. Si se siente seguro con el fuego alrededor de su sitio seleccionado, entonces tiene una verdadera zona de seguridad. Repasemos la distancia del impacto de calor. Esto es muy importante porque la inhalación de una masa de gases y de aire caliente son los responsables de más fatalidades de combatientes que por las quemaduras. El calor que se transfiere a la zona de seguridad vendrá de tres fuentes. El calor radiante de la ignición del combustible será la primera fuente que evaluaremos. En terreno plano con nada de viento, la distancia de impacto del calor será determinada solamente por el calor radiante generado por el combustible que está ardiendo. La intensidad de radiación del calor bajará al aumentar la distancia del incendio. Claro, el problema de transferencia del calor hacia la zona de seguridad se complica por la transferencia de calor convectivo. Así que la segunda fuente de calor que hay que considerar será el calor convectivo debido al viento. Un viento fuerte puede soplar calor mortal, algunos cientos de pies, hacia una zona de seguridad. Una zona de seguridad localizada en frente del viento desde un incendio necesitará mucho más distancia para el impacto de calor que una zona localizada en contra del viento o localizada en el flanco del incendio. La tercera fuente de calor es el convectivo debido a la pendiente. Una zona de seguridad localizada a la mitad de la pendiente encima del fuego será sometida al movimiento del viento ascendente caliente. Además de la pendiente, otras características topográficas pueden aumentar el impacto de calor. Los puertos tienen la tendencia de aumentar el viento. No solo el viento supercaliente puede soplar a una zona de seguridad mal localizada, sino la intensidad del incendio puede aumentar significante en las áreas adyacentes al puerto. Chimeneas pueden causar propagación rápida debido a las rutas de viento y al combustible precalentado. Considere peligrosas todas las operaciones de supresión del incendio en zonas cercanas a las chimeneas. Como puede ver, es importante considerar el tamaño y la ubicación al seleccionar una zona de seguridad. Una zona de seguridad en una buena localización puede reducir significantemente el tamaño requerido en comparación con una que no está en una buena ubicación. Al final de este segmento del video se discutirán zona de seguridad con más detalle. Existe otro tema del que debemos hablar aquí. En muchas situaciones, el área quemada de un incendio es considerada como la primaria zona de seguridad. Esto es una gran ventaja cuando se utiliza la estrategia de ataque directo. Pero debe asegurarse que el área quemada que usted ha llamado zona de seguridad esté quemada totalmente, con muy poca vegetación inflamable que pueda arder. No utilice áreas que están parcialmente quemadas como zonas de seguridad. También mire los combustibles cuando intente llevar consigo su zona de seguridad al hacer una quema de ensanche. Esta táctica es muy efectiva en combustible liviano como pasto, pero no en tipos de combustible pesado como maleza, porque pueden permanecer con riesgo mortal por varias horas después de la ignición. El 5 de agosto de 1949, 12 paracaidistas de incendios y un combatiente local murieron en el incendio de Mangush en Montana. El grupo intentaba el ataque inicial y caminaban hacia abajo del cañón por la cabeza del mismo, para llegar a un lugar debajo del incendio que ardía arriba de la cordillera al sur. El sendero del viaje llevó al grupo hasta una barranca grande que no estaba quemada, con pasto grande y seco, continuo, y árboles de pino. Al caminar más abajo de la barranca, aumentó la actividad del incendio, respondiendo a las condiciones de la tarde y a los turbulentos vientos del cañón. El incendio entonces produjo focos secundarios en el fondo de la barranca debajo de ellos. Al ver los focos secundarios que ardían rápidamente debajo de ellos, el grupo se regresó. El grupo intentó correr hacia arriba del cañón y hacia la cima de la cordillera al norte. En combustible ligero, el fuego se propagó rápido, sobrepasando a la mayoría del grupo antes de que pudieran llegar a la cordillera al norte. Tres individuos sí sobrevivieron. Se llevó como 30 minutos para que toda la barranca se quemara. No había sitio identificado como zona de seguridad dentro de esa barranca. Y el resultado fue otra de nuestras intensas lecciones de aprendizaje. Es verdad que estas son historias viejas. Miren las fechas, pero aún continuamos cometiendo errores. El verano de 1994 nos dejó con 14 fatalidades en la colina de Colorado. No muy lejos de incendios Battleman Creek, 14 de nuestros combatientes que eran considerados como los mejores y más capacitados. Brigadas, ELIN transportadas, jachas y paracaidizas, repitiendo los mismos errores, tácticas inseguras, al construir línea cuesta abajo. El uso inadecuado de vigilantes y ninguna zona de seguridad. ¿Podemos hacer el combate de incendios seguro? No al 100%. No podemos hacer mucho sobre la topografía. El tiempo atmosférico y el combustible, pero sí tenemos control sobre un elemento del problema. Es el elemento humano. Necesitamos repasar nuestra percepción de qué es y qué no es el fuego. Un incendio, aunque crezca grande, es raramente un desastre. La única vez que se vuelve un desastre es cuando atrapa y mata a alguien. Piense cómo conduce sus tácticas en el ambiente del incendio y asegúrese de establecer vigilantes, comunicación, rutas de escape y zonas de seguridad cada vez que combata un incendio.